Pues bien, ya que le tenemos a usted, aunque vamos a hablar de otros temas, usted que es el experto, expertísimo en estos temas, ¿qué significa lo del Consejo de la República que haya votado en contra de la investidura de Sánchez, de nuclear la investidura de Sánchez? ¿Va a tener alguna repercusión o no? Rápidamente, si Puigdemont quiere una excusa para decir que no a Sánchez, la usará. Si no, no, porque el Consejo de la República, y lo voy a decir de una manera muy clara, es un núcleo que reúne a lo más friki de Cataluña, del separatismo catalán, y dentro de los 100.000 frikis que forman este Consejo de la República, que insisto, no vale para nada, para tener un carnet de prestigio en el bolsillo, solo han votado 4.000, o sea, los 4.000 más frikis de los frikis son los que han dicho no a Sánchez, con lo cual Puigdemont lo usará si quiere como excusa. Pero ya ha salido Comín hoy, el número 2 de Puigdemont, diciendo que esto es una consulta no vinculante y que es como si hubiera votado la gente de Omnium, o sea, que no se hagan muchas ilusiones. Pero el partido sigue y veremos qué hace Puigdemont, que recordemos que está pirado y puede salir por cualquier sitio. ¿Usted porcentaje sí, porcentaje no? Yo ahora diría 70 sí, 30 no, porque él quiere solucionar su tema personal. Pero hace un mes decía lo contrario, con lo cual hasta el 26 de noviembre vamos a estar divertidos. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a poner el siguiente vídeo donde Ok Diario directamente ha cazado a los aviones de Marlaska trayendo ilegales a Madrid en plena noche. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque a ver si nos lo ponen los compañeros. Ahí lo tenemos, aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, son las 22.35. Y ahí tenemos las imágenes de la vergüenza. Así Sánchez seduciona, amigos, así Sánchez seduciona el tema de la inmigración. En Canarias, en vez de tomar medidas como, por ejemplo, se tomaron en Australia, medidas de no retorno o de puertos, o llevarlos a puertos para que sean identificados los inmigrantes ilegales y quitarles las ganas de vivir, ¿qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, a un puerto en Senegal, donde se llevaran todos los inmigrantes allí y allí se reconocieran y se vieran si son ilegales o no. Pues mire, nos lo trae aquí y el problema para todos los españoles, para todos los madrileños, mientras el señorito vive en la Moncloa con 500.000 escoltas y la Yolanda Líaz, pues, iden de iden. Señor Fidalgo, don Sergi, esto es una tomadura de pelo, las medidas de esta gente. Mientras las Canarias son invadidas, la única solución es esparcir la inmigración ilegal sin ningún control, además. Sin ningún control, les pagan el hotel, le dan un dinerito y luego esta gente, ¿qué va a hacer aquí? Y además, la situación que estamos, que estamos en una guerra israel-gaza, en una alerta máxima por posible atentado, que no sabemos esta gente si son de la yihad o si son el marítimo de la caridad o si son violadores en masa. Es una vergüenza porque, a ver, las cosas no se pueden hacer así. Primero, que como usted bien dice, esto es inmigración ilegal y se debería tomar algún tipo de medida. Si ya estamos como un gobierno como el que tenemos, que tiene falta de valentía política para tomar medidas en serio, lo mínimo que tendría que hacer, lo mínimo ya de entrada, lo mínimo que tendría que hacer, si va a hacer lo que está haciendo, es avisar, decirle a Ayuso, al presidente del gobierno de Extremadura, a la presidenta, al presidente del gobierno de Aragón, oiga, a usted le va a tocar tantos emigrantes porque tenemos una grave situación que hemos creado nosotros, somos incapaces de solucionarla y de momento no podemos permitir que Canarias sea invadida y hacemos esto, que no es lo correcto ni dice lo que se tendría que hacer, tendría que poner las soluciones de otro tipo, pero si al menos lo van a hacer, que al menos se avisen. ¡Gracias!